En el caso de la dama del lago No ha habido suerte, está muy oscuro ¿Cuántos años tenía su prima cuando desapareció en el lago? Tenía 19 Llamo a Douglas Wickers ¿Qué me harán, Wickers? Tú me metiste en esto Lo siento, Sara, yo no quería que... ¿Tú querías ver muertas, Sara, Travis? ¡Cállate! ¡Orden! En el caso de la dama del lago